Voy con la primicia de inmediato porque tengo algo más impactante todavía en la parte final de este capítulo. Alicia Ortega, hay un corte ya viral de ella en donde ella le exige a Hugo Veras que hable, pero ha dicho que si no, que tiene que hacerlo el presidente. La información es que ya el presidente intervino porque el tema de los semáforos era cierto y si no tenemos a este segundo el Gran Santo Domingo desconectado es porque una llamada de Palacio lo evitó. Yo no sabía que Carlos Balcácer tenía tantas gónadas, no sabía eso. Bueno, hay un meme aperísimo de él con el guante de Thanos. Genial, genial. ¿Qué hizo eso? ¿El qué hizo eso? ¿Un genio? ¿O una genia? Pero como yo tengo algo más fulminante al final todavía, ustedes, sus reacciones, a mí no me gusta lo que estoy viendo, pero yo sé que con toda seguridad la opinión de ustedes está en contra. Yo, mi batalla con Hugo Veras, es el tema aquel de la suspensión de por vida de la licencia. Tengo ese debate pendiente contigo, pero tengo que reconocer que ese no es el tema y si yo salgo ahora con eso me van a decir que soy un acnotólogo o que soy un partícipe de la ejecución de la acnotología. Para quien no sabe qué es eso, la acnotología es la ciencia precisamente de distraer a la gente de los temas importantes, fabricando temas presumiblemente importantes que en verdad no lo son. Todos los gobiernos del mundo tienen eso, acnotólogos. Todos los gobiernos del mundo tienen acnotólogos, pero yo no soy uno de ellos. Así que yo creo que lo que lo que está lo que se está dando con este caso es clarísimo. Yo no creo que haya que haya mucha maraña al respecto. Sencillamente el gobierno no quiso darle curso temprano, no sé por qué razón, a la denuncia de hace ya mucho tiempo del empresario Carlos Zavala, el empresario argentino radicado en República Dominicana. Y ya bien aquí lo hemos dicho en otros cortes, si no lo referimos a ellos, pero en esencia él denunció que esa empresa, la ganadora de la licitación por la colocación de esta modernización del sistema de tránsito, de controles, semáforos y todo eso, la Transfer, 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 ¿qué se llama? Transcor, 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 Transcor Latinoamérica, ganó la licitación y la misma desde los pliegos, el pliego de condiciones, pues estaba todo raro y sospechoso, eran cosas inalcanzables. Desde ahí él empezó a hacer una denuncia, digamos… Un Mediatur. Un Mediatur. Antes de Mediatur, él escribió a la comisión que aprobó la licitación, el contrato de la empresa Transcor, para que ellos respondieran. Y él dijo que no les respondieron. Y llevó correspondencia a el Intran. El Intran dijo que no las recibió. Él dice que tiene copia de eso, de el recibimiento de dicha correspondencia. El punto es, señores, que tiempo después, poco tiempo después de él inclusive llevar un recurso a la justicia, dos o tres días después, sabemos que él fue objeto de una campaña. De una campaña donde le dicen que es traficante, sustancia ilícita y todo eso. Una campaña sucia, dirigida para acabar con su imagen. Yo no sé si él es serio, yo no sé si eso es verdad, si es mentira, yo no lo sé. Pero es muy casual eso, ¿no? Que él haga los recursos, haga la denuncia y de una vez lo acaben. Dijo él que fue a diversos medios de comunicación y de las más importantes periodistas de República Dominicana y no le dieron bola. Él fue donde Alicia Ortega. Fue donde Alicia Ortega. Fue donde Nuria Piera y no con la documentación hizo la denuncia y no lo llamaron. No se dio nunca entrevista. ¿Dónde empieza a trascender esto? Bueno, yo diría que en dos medios. Acento, el canal Acento, y aquí en La Quinta Pata. Porque aquí en La Quinta Pata nos hicimos eco de esa denuncia que la hacen Acento. Y ahí, para mí, ahí comienza el asunto. Y sumémosle la lamentable rueda de prensa del mismo director de Nintran, Hugo Veras, donde él, pues... En eso estamos de acuerdo. Pero ahí él le dice, se va lo personal, lo demerita, y sabemos que a partir de ahí lo que comienza para el Nintran es un calvario mediático del cual no se ha podido levantar. Fue un error de Hugo Veras, esa rueda de prensa. Ahí estamos de acuerdo. Yo, lo que... Lo que a mí me extraña es cómo es posible que un señor, un empresario que se ve agredido y va a todas las instancias correspondientes antes de ir a la prensa, porque fue al Ministerio Público a poner la denuncia. Se fue a compras y contrataciones a poner la denuncia y no le hicieron caso. Luego va a la prensa, a la prensa que suponemos son las más importantes, y tampoco le hacen caso. Y... Todo lo que él denunció cuando no le hicieron caso es todo lo que se está hablando hoy en día. Es todo lo que Alicia Ortega está hablando ahora. Es todo lo que está saliendo. Falsificación de contratos, de documentos, perdón. El ex empleado del Nintran que tiene las mayores acciones de esta compañía. Todo eso es lo que se está ahora denunciando. Lo que está denunciando Alicia. Claro. Pero hay una parte importante, y es que cuando se dice que falsificó documentos, que esta compañía se hizo pasar por otra. Esta compañía que ganó la licitación se hizo pasar... Suplantó a la empresa. Por otra compañía estadounidense. Estadounidense. Denunció esto y apoderó a unos abogados aquí en la República Dominicana. Y esto no... No se quería ventilar. Esta información la sabía el director de compras y contrataciones. La sabía el Ministerio Público. Y nadie hizo nada. Había una intención de tapar esto. Los semáforos... Hugo Vera dijo que lo iba a instalar ahora, en octubre, cuando ya tenía toda esa denuncia ahí. ¿Por qué querían tapar esto? Eso es una pregunta que... ¿Por qué? Que hay que... Que hay definitivamente, hay que responder. Y tú sabes que hay algo que me llamó mucho la atención. Y es que de los consorciados de la empresa esa Transcor Latam, la que está implicada en el lío, estaba Transcor SRL. Y otra, Transcor LLP. ¿No? Algo así. Era una variación de lo original. La LTD es que opera en el extranjero. Sí. Pero, ahí voy. Transcor LLP, que es la que se ha quejado, ¿no? De esta suplantación, como bien dices, de su identidad corporativa, de sus planes y de todo. O sea, se han apropiado de sus documentos y de sus operaciones y de todo, prácticamente, a nivel de, digamos, de presentación de la imagen, ellos, cuando tú investigas el Transcor LLP, que es el consorciado de esta Transcor Latam, que está metido en el lío en República Dominicana, el domicilio lo tiene en Delaware, Estados Unidos. ¿Qué es Delaware, Estados Unidos? En esencia, es el hogar de familias poderosas como los Duponts, que fabrican armamentos y de otros multimillonarios. Bueno, Delaware es hogar del señor Joseph Biden. Ahora que recuerdo. Y es un paraíso fiscal. Sí. Es una, es un lugar donde se perdonan, se condonan impuestos donde se pueden crear incluso empresas de carpeta. Sí. Para mí eso no es un dato menor. No, pero bueno, la parte final, ya escuchando las expresiones de ustedes, decir, número uno, que Delaware y otros estados de Estados Unidos tienen esta modalidad de ser flexibles con los impuestos simplemente para atraer inversión. Por ejemplo, Facebook trabaja fuera de Estados Unidos, trabaja en Irlanda. Nosotros, como creadores de contenido en YouTube, tenemos un impuesto que pagar porque YouTube está radicado en Estados Unidos. Pero si tú creas contenido en Facebook, tú te libras de eso, por lo que te expliqué. Porque en Irlanda hasta ciertos topes tú no tienes que pagar impuestos. Entonces, Estados Unidos, Miami, Texas, Delaware son estados que tienen mucha flexibilidad. Y por ejemplo, cuando a mí se me planteó hacer una empresa en Estados Unidos, la opción que me dieron como abogado, tus amigos como abogados fue hacerlo en Delaware. ¿Por qué? Porque iba a pagarme los impuestos. No es un delito que cualquier persona que tenga la posibilidad de pagar menos impuestos así lo decida. Eso no es un delito. Por un lado, por un lado, un impuesto. Pero recuerda lo último que dije, empresas de carpeta. Es que las empresas, continúo con eso, las empresas de carpeta funcionan simplemente para evadir pagar impuestos de manera legal. ¿Entiendes? Porque tú lo que haces es que haces una especie de organigrama de cadena de carpetas de empresas a través de las cuales tú vas haciendo pagos, 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 pagos para reportar gastos y dilatar. No es que tú no lo pagas. Es que tú dilatas la posibilidad de pagar ese dinero, te quedas con el hermano, lo inviertes y luego lo pagas. Porque cada vez que tú reportas un pago, tú estás ganando un mes de gracia. ¿No? Pagué aquí ahora, al mes siguiente aquí, o sea, voy reportando ese gasto en cadena. Muy bien, muy bien, eso no es el tema. Es parte del tema, es parte del tema porque tú me estás hablando a mí. Ah, ok, pero agotar esos minutos en eso, yo lo que tenemos que ver es... Lo que tenemos que ver es... Sí, pero ya la explicación ya fue rápida, la explicación, ya se entendió lo que acabo de decir. Porque, por ejemplo, tú hablaste de Transcore, pero Transcore es quien es... Transcore LP, hablamos de una Transcore LLP, una empresa creada de carpeta a Negros Santos. Transcore es que... Que no tiene que ver con la original. Transcore está demandando a Carlos Zavala. Transcore está demandando a Carlos Zavala. Pero, ¿cuál Transcore? Y hace alusión también, espérate. La falsa o la... Tú me vas a decir a mí... Ok, pero ¿cuál Transcore? A Negros Santos. Espérate, pero espérate. Tú me vas a decir a mí que Carlos Balcácer, que es un individuo que reiteradamente lo buscan en el país en casos complicados y graves, va a cometer el error Carlos Balcácer de usar deliberadamente el nombre de una empresa extranjera para asociarla atento a él a que esa empresa está junto a la local demandando un fulano. Es que yo no sé, yo no sé a Negros Santos. No, tú sí sabes. Lo que ha desnudado, lo que ha desnudado Alicia Ortega, lo que ha desnudado... Esto es fácil. Lo que ha desnudado a Alicia Ortega por medio, porque no es Alicia Ortega, quien le declara eso son el equipo legal apoderado de Transcore LP. no tiene que desbaratar eso. En un minuto. No tiene que desbaratar eso. Oye, ¿no es lo que pasa? Tú me vas a decir a mí que Alicia Ortega, que será investigadora, periodista, le va a descubrir ese tipo de huevo a Carlos Balcácer, el abogado. No, pero te estoy hablando que cuál Transcore, hay una Transcore SRL, hay una Transcore LLP, será una de esas o las dos que están demandando a Carlos Zavala. Pero la Transcore LP no es la que lo está demandando, porque lo que dijo el señor Carlos Zavala es cónsono con lo que está denunciando Transcore LP. Señores, están enredando a la audiencia. Yo mismo me estoy enredando porque... Miren, miren. Pasa a los segundos. Vamos, hay dos Transcore, una falsa que fue la que se creó aquí. Ah, bueno, dos falsas. Son subsidiarias ahí. Hay dos falsas que fueron las que se creó aquí para ganar la licitación y una original que se enteró de que aquí les robaron la identidad para ganar una licitación. Entonces, las falsas de aquí trajeron a los vicepresidentes. A los supuestos. A los supuestos vicepresidentes para testificar de que sí, nosotros somos la Transcore original. Pero la Transcore original entonces desmintió eso y eso lo tiró a Alicia Ortega en el programa de ayer. Desmintió porque se contactó con la... Con el corporativo de allá y se dio cuenta que el nombre del vicepresidente que vino aquí no existía. Esos tipos no pertenecen a esta compañía. Eso es mentira. Lo que dieron la rueda de prensa ayer. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que esos tipos obedecen a alguien que no es la empresa original. A mí lo que me parece que... A todas luces parecer un montaje. Pero yo creo que aquí estamos perdiendo de vista para mí el punto esencial de este tema y es que estos más de mil millones de pesos que se supone que iba a invertir el gobierno... Mil trescientos. Mil trescientos por lo menos. Mil trescientos setenta millones que no es cualquier cantidad de dinero que se va a invertir el gobierno para modernizar estos semáforos están ahí. O sea, ese dinero ese dinero que paga el pueblo de alguna manera sigue ahí. Eso es lo que nos deberíamos de preocupar ya más allá de que si la empresa fue clonada si la empresa fue que se yo todo esto que se está viendo ahora lo que importa es qué acciones va a tener que tomar el poder ejecutivo para entrar. No importa que sea Hugo Veras o no. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la república dijo cuando estaba en campaña que en este gobierno no se iban a aceptar charlatanerías de nadie. Fuera quien fuera quien intentara robar un peso del pueblo dominicano iba a ser sometido a la justicia. Entonces yo creo que aquí el presidente tiene que poner mucha atención en esto porque a la gente no se le puede estar envolviendo ni digamos confundiendo con tanta empresa porque es lo que menos le importa. Lo que importa es quién es el responsable de que esa licitación se aprobara y o por qué no se aprobó o por qué fue otra que tiene que ver el muchacho que este que trabajaba en el Intran siete meses atrás que creó una compañía y por qué Hugo Veras no ha dado la cara o por qué el presidente o el poder ejecutivo no ha explicado exactamente qué fue lo que pasó. Hugo Veras ha dado la cara y dice que un hombre serio pero ese es el tema si serio no hay mil trescientos setenta millones que se supone que tú aprobaste para eso de forma irregular. Yo particularmente ya y con esto cerramos este capítulo particularmente lo que yo no voy a hacer es ahora aceptar a priori por bueno y válido todo lo que diga Carlos Zavala simple y también condeno que ya exista una especie de decisión jurídica en los medios o sea la sociedad no sabe el precedente que está sentando yo veo a Carlos Zavala y yo no voy a decir cosas porque por el tema que él de el tema que él de difamación injuria si tú tienes prueba dale tú lo demandas tú no me estás entendiendo yo no voy a dar por bueno y válido todo lo que él diga a priori él habló ahí de que sus semáforos dice él son los que se están utilizando y que no se ha dado tal compra yo digo perfecto no hay problema a él que me demuestre eso a Carlos Zavala y a Hugo Veras que demuestra lo contrario pero lo que yo no voy a hacer es la conclusión a priori ahora bien ya la parte final decir lo siguiente una pregunta que revela mucho Carlos Zavala desde cuando viene licitando en el estado muchos años 15 años semaforizó semaforizó el corredor el corredor que inauguró al gobierno el primero el de la Núñez bien él lo semaforizó tú lo sabías te hago la pregunta con y semaforizó en el 2019 yo quería que respondiera al PLD desde el PLD desde esa decisión desde el PLD eso es lo que quería que le respondiera no 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 de qué no pero es lo que yo lo que yo entiendo que quiere decir es la permisibilidad que se le dio a ese señor desde ese gobierno desde el PLD que lo dejaron operar a su plancha sin ningún tipo de problema que es lo que se desprende de las propias palabras de Carlos Zavala bueno con su razón o no bueno se desprende que él fue desconectado él tenía mucho tiempo ahí hay una hay una vuelta ahí definitivamente la hay y la defensa de Hugo inicialmente no fue para nada la mejor pero ahora Carlos Balcácer dice que los documentos que faltaban dice él mira que interesante él los tiene pero así como él dice eso y muestra su copia fíjate que Carlos Zavala también muestra copia de recibo de la petición de revisión que él hizo yo me pregunto a quien le creo porque ambas partes las acusaciones que hacen son refutadas con documentos que significa eso bueno significa que lo inteligente sería investigar un poco más el tema antes de estar a la ligera tan 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 claro está yo condeno en verdad que Hugo Veras haya metido a su familia en esto la familia sagrada condeno eso también no debió hacerlo pero pero me mantengo firme yo no tengo por qué creerle a Carlos Zavala pero así yo tampoco yo tampoco yo no tengo que creerle a Carlos Zavala pero de hecho yo no creo que venga aquí yo no creo yo no creo yo no creo yo no creo ciegamente en nadie y menos en empresarios que han sido proveedores del estado uno sabe que hay que tener ciertas escamas para eso es lo que yo pienso ahora bien yo tampoco tengo que creer en el abogado de una empresa que se creó hace siete meses yo no puedo creer tampoco en el abogado de una empresa donde su propietario laboró en el mismo intran yo no tengo por qué creer en eso tampoco pero es que eso pero es que eso último no es problema en Estados Unidos en Estados Unidos lo más común es burócratas que salen del estado a fundar sus empresas el lobby es permitido allá aquí no aquí no es legal aquí no hay lobby eso está penado por la ley habría que ver eso está penado el lobby aquí está penado por la ley y tú lo sabes y lo sabemos todo aquí el lobby está penado por la ley yo no tengo que creer yo no tengo que creer en eso yo solamente creo en acciones pero Carlos Zavala tiene la excusa perfecta y Carlos Zavala ha hablado con acciones con las acciones que se han dado consecuentemente no habla un paradín ahora no no un paradín no un paradín él es un edward se podría decir se podría decir que quien le cree que quien le cree a Carlos Zavala está de alguna manera legitimando que es el poder mismo el gobierno quien estaba cubriendo eso para que no se diera a la luz pública porque eso me dice a mí eso bueno pero es que él ha hecho la demanda ¿y dónde ha hecho la demanda? porque no se le ha hecho caso el ministerio público lo vio los medios que de alguna manera responden al gobierno también lo viaron porque la verdad Alicia lo vio Nuria lo vio que supone ¿verdad? entonces el gobierno entonces pudiera ser que está la mano blanca del gobierno tratando de haber ocultado eso señores la chapucería la chapucería que hace este gobierno porque estamos hablando de que este este asunto de los semáforos es un asunto muy delicado tan delicado como el asunto de los pasaportes ¿te acuerdas? donde Carlos Zavala tiene la excusa perfecta de estar todos estos años con ese contrato ¿por qué? porque tiene una compañía atrás que tiene ciento y pico de años montando semáforos en el mundo entero eso no puede venir eso no puede competir con una empresa de carpeta que se crea siete meses antes para adueñarse de eso o sea ¿dónde está la seguridad que el estado tiene que garantizar al tránsito? o sea tú me estás diciendo que una compañía creada siete meses va a desplazar a una compañía que tiene ciento y pico de años en eso es una chapucería entonces ahora no aparece la compañía que supuestamente está respaldando a esta compañía de aquí en Estados Unidos porque aparecen unos tipos ahí que no la compañía y en el comunicado que hace la empresa ayer Maracayo tengo que hacer esa acotación en el comunicado de esos tipos de ayer que uno no sabe ya después de lo que ha puesto de relieve Alicia Ortega ya uno no sabe quiénes son ellos justificaron que se pinten los semáforos y esos centros de controles porque ya esos son activos son bienes del estado y ya están pintados tú ya están negros todos los semáforos tú estás oyendo lo que significa esa vaina pero los pagaron hay que ver si lo pagaron o si los deben otra chapucería pintar los semáforos y cuesta mil y pico de millones ya están pintados pintarlos para crear la precisión pintarlos para crear la precisión de que se cambiaron oye es una chapucería los ojos esto va a seguir esto va a seguir y seguiremos hablando de este tema quinta pata a la gente gracias por mantenerse hasta el final con este debate